La recordación a Carlos Ariel González Cardoso, esto fue temprano a la mañana en el cementerio local y luego se trasladaron a la calle 33 del Oeste Sur de Concepción del Uruguay que a partir del pasado sábado, esa calle lleva el nombre de José Luis Cabezas esa era la propuesta de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay y esto fue tratado a través del Consejo Deliberante y bueno, se accedió a esta petición y a partir del pasado sábado, Concepción del Uruguay tiene una calle que lleva el nombre de José Luis Cabezas así que vamos a estar escuchando algunas de las voces que en el acto que se realizó el sábado por la mañana se escucharon allí en la inauguración de alguna manera de esta calle primero vamos a compartir en la voz de Antonio Tony Benjar que fue la persona que hizo la locución allí vamos a escuchar la ordenanza, la lectura de la ordenanza que establece que una calle de Concepción del Uruguay lleva el nombre de José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 en General Madariaga, provincia de Buenos Aires su asesinato fue para silenciar la tarea periodística que estaba realizando siendo este hecho el peor atentado contra la libertad de expresión desde el retorno de la democracia a nuestro país que el reclamo de justicia bajo el lema no se olviden de cabezas hace muchos años que es parte de la conciencia del pueblo argentino que en el año 2017 al cumplirse 20 años de este triste episodio para la democracia y la libertad de prensa es justo recordar a las víctimas de la intolerancia y de la violencia que dado el informe recibido de la Secretaría de Planeamiento Urbano Departamento Catastro donde se informa que la calle pública número 33 del Oeste Sur se encuentra disponible para su denominación se estima viable hacer lugar a lo solicitado por ello el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero desígnese con el nombre de José Luis Cabezas a la calle pública número 33 del Oeste Sur código número 0217 que corre en sentido norte-sur desde el acceso Boulevard Bruno hasta la calle pública número 81 de nuestra ciudad ordenanza número 9951 y como cierre de este acto quiero invitar ahí estaba la ordenanza entonces que establece el Consejo Deliberante esta nueva calle de Concepción del Uruguay la calle José Luis Cabezas y vamos a escuchar a continuación algunas de las palabras que se que se escucharon allí primero el presidente de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay Jorge Díaz que en realidad no hizo un discurso personal sino que compartió un documento que la Asociación de Periodistas Deportivos perdón, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay bueno, de manera conjunta preparó para esta inauguración nosotros no nos olvidamos de cabezas no se olviden de cabezas hace 21 años esa frase comenzó a replicarse por los rincones de todo el país en plazas y estadios en paredes y en marchas y desde entonces es parte de la conciencia del pueblo argentino el 25 de enero de 1997 José Luis Cabezas fue asesinado en General Madariaga provincia de Buenos Aires su asesinato fue obra del poder mafioso aquel poder que José Luis logró retratar en una foto con la cual conocimos el rostro de Alfredo Llabrán una foto que fue publicada en la tapa de la revista Noticias una foto que molestó e incomodó es que José Luis había cumplido con su deber de fotoperiodista había dado a conocer un rostro que no debía conocerse que tenía que seguir oculto la foto develaba un rostro pero además daba de lleno a las entrañas de un oscuro poder mafioso entramado entre la política los negocios empresariales la policía y el submundo del crimen José Luis a través de su trabajo que era producir imágenes fotográficas de valor periodístico desató la furia del poder su asesinato era un mensaje buscaba silenciar a los periodistas y sembrar el miedo en la sociedad pero la rápida reacción de sus colegas y del pueblo argentino ante este feroz crimen se convirtió en una digna lucha contra la impunidad y la injusticia del peor atentado en democracia contra la libertad de expresión por eso el lema no se olviden de cabezas caló tan hondo nosotros en la asociación de periodistas del departamento uruguay no conocimos personalmente a José Luis Cabezas pero nos sentimos un compañero de trabajo lo sabemos un colega que en la práctica vivió la misma convicción que nosotros tenemos la profunda convicción de que la libertad de expresión es inseparable de la democracia y del estado de derecho la profunda convicción de que la información es un derecho y a la vez una garantía de otros derechos para todos los ciudadanos para cada una de las personas con las que convivimos y para las cuales José Luis trabajó y dio su vida por eso seguimos exigiendo que los autores del asesinato de José Luis cumplan la pena efectiva esa pena efectiva de prisión que recibió hace un par de años o que recibieron hace un par de años los autores materiales del hecho para que eso no quede impune a 21 años aquí en Concepción del Uruguay en esta mañana de sábado abrazados a su hermana Gladys y a su compañero Gabriel volvemos a pedirles a toda la comunidad no se olvidan de Cabezas nosotros no nos olvidamos muchas gracias bueno luego de Jorge Díaz como bien lo estaba diciendo su discurso estuvo presente Gladys Cabezas la hermana de José Luis y también fue invitada a hacer uso de la palabra muy emotivo lo que se leyó recién y es una realidad ustedes no conocieron a José Luis Cabezas y yo les puedo decir José Luis Cabezas es mi hermano no el fotógrafo que bueno Gaby después les va a contar quién era pero yo les puedo decir quién era como hermano José Luis Cabezas era un chabón bravo un chabón que que amaba a la vida que amaba a su familia y que amaba su profesión sobre todas las cosas yo creo que si no lo hubiesen pagado él lo hubiese seguido siendo fotógrafo era un tipo alegre y un tipo que que yo a veces pienso ¿no? cómo le hubiese gustado ver a sus hijos crecer ver a a mis hijos crecer ver a mis nietos y seguir con su familia porque eso era él un familiero nosotros como familia yo soy un poco la vocera de las familias bueno en realidad soy la única que quedó de la familia yo me quedé sin mi familia originaria ni mi hermano ni mi mamá ni mi papá ya están tengo la familia que yo formé pero bueno y hacer esto me me da como un poco de tristeza porque es mi hermano pero por otro lado me enorgullece yo ayer venía con Gabriel y decíamos claro salíamos a la ruta y yo digo pero esto es lejísimo y le digo ¿qué debe estar pensando José Luis de arriba? mira esto como viajan para ir a verme y bueno y estar con Gabriel a mí me hace bien me hace como una terapia porque es como estar con él porque Gaby me cuenta historias de cuando trabajaban juntos entonces para mí es una terapia estar con él es como estar con José Luis me cuenta me cuenta todo lo que hicieron lo que hacían me lo trae siempre me lo trae en todos los recuerdos yo agradezco muchísimo esta calle José Luis Cabezas increíbles no lo puedo creer yo a veces no me doy cuenta que es mi hermano ustedes saben que para hacer esto yo es como que me alejo un poquito y no me doy cuenta que es mi hermano pero cuando leo Cabezas digo yo soy Cabezas y ese era mi hermano les agradecemos muchísimo en nombre de la familia le comenté a mi cuñada que está en España a mis sobrinos les mandan un saludo cálido a todos y bueno y estábamos pensando con Gabriel los 25 de enero empezar a cambiar un poco esto de ir siempre a Pinamar porque hay un montón de calles y de plazas y de barrios que se llaman José Luis Cabezas y decimos ¿por qué no empezar a ir y conocer nosotros y agradecer? porque la verdad que los agradecidos tenemos que ser nosotros a 21 años José Luis Cabezas una calle acordarse de José Luis Cabezas en este país donde todos los días pasan cosas muy graves muy graves pero nosotros nos seguimos acordando de José Luis Cabezas muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias bueno ahí estaba Gladys la hermana de José Luis Cabezas que estaba también participando de esta inauguración de la calle y también vamos a escuchar a Gabriel Michi que fue su compañero el compañero que bueno lo acompañó en todas las coberturas periodísticas que José Luis realizaba ya que él era de alguna manera el fotógrafo y Gabriel era el que el cronista claro hacía la parte de la crónica esto decía Gabriel Michi antes que nada muchas gracias a todos por estar en este acto tan lindo tan fuerte tan emotivo quiero agradecerles especialmente a la gente de la asociación de periodistas de Concepción del Uruguay que sé que venían persiguiendo este objetivo hace mucho tiempo a Valentín lo conozco hace mucho tiempo Valentín Bisoni que estuvo ahí también estudiando mucho a Jorge Jorge Díaz que estuvo coordinando todo esto el municipio que le dieron la posibilidad al intendente y a los concejales que posibilitaron esto a la dirección de comunicación y de cultura también porque sin el esfuerzo mancomunado de todos sería imposible que hoy una calle aquí en Concepción del Uruguay lleve el nombre de José Luis Cabezas para nosotros que lo conocimos en vida a José Luis lo decía Gladys nos llama mucho la atención como en distintos puntos del país se lo recuerda y a 21 años del crimen con todo lo que pasa en la Argentina como decía Gladys que todavía la memoria está tan fuerte y que todos sepan quién fue José Luis Cabezas es muy muy emocionante y muy impactante y en cierta medida es una es una señal de que es una lucha que continúa como decía recién Jorge nosotros estamos bregando para que los asesinos que fueron condenados a perpetua vuelvan a prisión a cumplir lo que les resta de la condena cumplieran una mínima parte de su condena todos sabemos lo que pasó con el autor intelectual de este crimen con Alfredo Jabrán que se suicidó cerca de aquí y que aquí tenía muchas estancias y muchas propiedades y que justamente se enfureció por el trabajo que hacíamos con José Luis y aquella famosa foto con la que José le puso a la mafia que era eso justamente cuando uno ve que hay una calle un monumento una plaza con el nombre de José Luis Cabezas dice bueno algo de la pelea sirvió o sea en un principio parecía imposible yo recuerdo yo no sé si todos lo conocen aprovecho la circunstancia de donde surge la frase no se olviden de Cabezas la frase surge de una carta que escribe la familia de José Luis sobre ni bien ocurre el crimen de José Luis pidiéndonos a los periodistas que no nos olvidemos de Cabezas y a partir de eso se convirtió en un grito colectivo de toda la sociedad es decir salió de las más entrañas de las entrañas más profundas de la familia y se convirtió en un símbolo que está en la Argentina pero está también en el mundo conocen lo que pasó con José Luis Cabezas y esa frase y obviamente la creación de una calle con su nombre es una ratificación de que nadie se olvidó de José Luis Cabezas es el mejor homenaje y también es el homenaje a todos los que lucharon y a todos los que desde sus espacios bregaron porque la memoria de José Luis esté bien en alto me parece que esto es muy muy importante y yo decía recién que también está bueno que para las nuevas generaciones para los chicos que de pronto pasen por acá y vean que hay una calle que se llama José Luis Cabezas pregunten quién fue José Luis Cabezas y tengamos la posibilidad de contarles qué pasó con José Luis Cabezas en lo que fue sin duda como decía Jorge el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la República Argentina y creo que justamente no hubo otros casos como el de José Luis Cabezas posteriormente justamente porque la sociedad acompañó este reclamo de justicia y porque hubo memoria sobre todo eso y estas son otra de las muestras de la memoria estamos muy cerca esta es la semana muchas veces se dice del periodista porque el 7 de junio fue el día del periodista antes que nada felicidades a todos los colegas de Concepción y de Entre Ríos que por este día es un día del periodista muy particular para todos nosotros porque el periodismo está atravesando una situación muy difícil en materia laboral con miles de puestos de trabajo que se han perdido en la Argentina y más allá de la desesperación y el drama que eso genera en los periodistas eso también trae una afectación a la libertad de expresión porque son menos voces que se escuchan y en definitiva eso como bien decíamos la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia y es muy importante nosotros lo reiteramos muchas veces también desde FOPEA del Foro del Periodismo Argentino que entendamos que no hay democracia sin periodismo y no hay periodismo sin periodistas ¿no? por eso es tan importante en este 7 de junio que pasó recordar también lo que está pasando en materia laboral y preocuparnos por esto porque esto indirectamente produce un daño en todos los ciudadanos porque justamente la información nos llega o nos llega por todas las voces que tiene que llegar les agradezco nuevamente José Luis Cabezas es un símbolo para todos nosotros más allá de que era nuestro amigo nuestro hermano nuestro colega es un símbolo de como alguien que luchó por la búsqueda de la verdad terminó de la manera que terminó pero eso en lugar de paralizarnos lo que tiene que hacer es darnos fuerzas para seguir peleando por esa libertad de expresión para seguir peleando por la memoria de José Luis Cabezas y también para seguir peleando por una sociedad mejor donde el periodismo puede ejercerse con total libertad y donde no haya nunca más un crimen como el de José Luis Cabezas así que muchas gracias por este ejercicio de la memoria que hoy hace el pueblo de Concepción del Uruguay gracias bueno la palabra de Gabriel Michi el compañero de José Luis Cabezas y por último también fue invitado y dio sus palabras relacionadas a esta calle a esta inauguración y a José Luis Cabezas el doctor José Eduardo Laurito el intendente de Concepción del Uruguay muy buenos días quiero decirle en Gladys y en Gabriel en todos los familiares que están acompañando decirle en nombre de esta ciudad que un 8 de junio fue la primera que adhirió a los veiales de mayo el primer cabildo del interior que para nosotros es un orgullo que hayan abierto el corazón como lo han abierto en tantos lugares de la Argentina para decir estamos en Concepción del Uruguay yo quiero decirles en nombre del pueblo del gobierno de Concepción del Uruguay de verdad muchas gracias también decir algo esto nace recién se nombraba a Valentín a Jorge quiero decirles que acá hay muchos periodistas jóvenes no tan jóvenes que que renovaron este compromiso y lo renovaron de un modo que nosotros tenemos que que felicitar yo lo digo siempre recién venimos de un homenaje a otro periodista a Carlos Ariel González Cardoso y yo siempre trato intento repetir una frase se vuelve de muchas cosas se vuelve de casi todo pero no del olvido cuando ese olvido además es injusto entonces yo quiero valorar a los periodistas que están cumpliendo 10 años de haber formado una asociación que cuesta a veces sostenerla sin embargo tienen estos muchachos jóvenes y los no tan jóvenes esta decisión de continuar a pesar de muchas adversidades que bien las explicaba Gabriel recién no son los mejores momentos para los trabajadores ni lo han sido los años anteriores el esquema de empresarios que muchas veces no miran el trabajo como un valor trae estas consecuencias y no es de solo este tiempo es de un tiempo que nosotros tenemos que cuestionarnos en segundo lugar decirle al presidente del consejo liberante en los concejales que están aquí presentes muchas gracias por haber acompañado esta iniciativa porque quiero decirles agradecer a Gabriel que acá están concejales de las más diferentes expresiones y todos ellos levantaron la mano en un gesto que significa una aprobación de un pueblo y una ciudad para algo que se constituyó en una tragedia pero que hoy 21 años después tiene este reconocimiento y voy a recuperar dos o tres cosas que dijo Gabriel que la verdad son creo que importantes uno ya las pensaba como la piensan todos ustedes pero él las dijo con mucha claridad es muy bueno que cuando alguien levante el día y diga quien fue José Luis Cabezas recordemos este día como un día para no olvidarlo de verdad por mucho tiempo porque explica muchas cosas de la Argentina este sencillo nombre denominación cartel está explicando muchas cosas de la Argentina es un ejercicio de la memoria colectiva es una construcción de la memoria de todos y quiero significar algo ironías ironías aquí a poco 40 kilómetros terminó la la vida de de Jabrán nadie quería sus finales pero tampoco quería el final de José Luis es la tristeza de muchas de nuestras contradicciones pero a veces poner en escena como bien lo dijo Gabriel la cara de un poder oculto que nadie sabe por qué tenía que permanecer oculto a veces estos actos traen estas consecuencias y es muy bueno es muy bueno que la Argentina haya sido solidaria quiero recuperar un nombre de alguien que desde el CELS fue uno de los que defendió a José Luis Cabeza y que es de nuestra ciudad y que es Alberto Bovino él fue uno de los que se puso al frente en esta acusación de llevar adelante las pruebas y de una acusación que tampoco era sencilla y decir algo este nombre este nombre tiene que ver con la decisión de periodista y con vecinos de Concepción de Uruguay que cuando ya las cosas parecen que el tiempo las borra ellos decidieron recuperarlas y mantenerlas vivas decirles gracias por eso decirles gracias a los concejales porque a veces hay muchas formas de mirar para otro lado y hacerse los distraídos felicitarlos por haber asumido y entender que esto fue un acto de justicia si por justicia entendemos un valor que muchas veces hay que recuperar y termino diciendo termino diciendo algo ojalá que muchos de los que pregunten tengan por siempre la respuesta del valor de eso la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que sirvió para que en aras de la libertad de prensa y por ocultar la información cayera hasta un presidente es la primera enmienda de una constitución que tenía un criterio bien claro cuando la libertad de prensa se pone en pugna es para los gobernados y no para los gobernantes esto se dijo allá siglo XVIII sería bueno que estas cosas aunque ocasionalmente nos toque ocupar otro lugar sean recuperadas por eso el valor quiero decirle a a Gladys a Gabriel en ellos a todos muchas gracias y felicitamos esta idea de que bueno después de muchos años que tienen que haber sido duros y difíciles y que deben seguir siendo duros y difíciles hayan querido recuperar y yo creo que José Luis se dirá gracias todos los días de recuperar esos espacios donde cada uno decidió recuperar la figura de él vueltas de la vida vueltas de la vida cuando yo era subrogante legal me tocó tomar la declaración a Yabran seis meses antes del mayo de 1998 vueltas de la vida este espacio este lugar este momento tiene que ver con gente que supo recordar con gente que supo testimoniar y con concejales que supieron escuchar la voz del pueblo muchas gracias y decirles a ustedes de verdad es un momento que muchos recordaremos y que la ciudad se va a orgullo de ser con el tiempo de hacerlo permanecer en este lugar gracias bueno ahí estaba la palabra del doctor José Eduardo Laurito que fue el último en en expresarse dentro de lo que fue el orden después se leyó el decreto del consejo deliberante y de esta manera quedó oficialmente inaugurada la calle José Luis Cabezas de Concepción del Uruguay